De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás, del escritor potosino Ignacio Betancourt es la peculiar y tragicómica historia del Pifias, el Reblon, el Trompas y el Caguamo. Cuatro vagos, cuatro delincuentes menores que se reunían a perder el tiempo en la cantina de la montaña. Estos vagos, después de pasar un breve periodo en la cárcel por un crimen menor, deciden que ellos estuvieron presos no por ladrones, sino por jodidos. Y entonces se reúnen en la montaña para planear el golpe definitivo que los sacará de la pobreza, el golpe final que evitará que vuelvan a caer en los oscuros sótanos de la prisión, gracias a su genialidad. Deciden entonces secuestrar nada más y nada menos que a la Virgen de Guadalupe y cobrar cinco pesos a cada fiel, a cada filigrés. Es el plan perfecto. ¿Qué podría salirles mal? Este cuento de Ignacio Betancourt es endiabladamente divertido, irreverente y muy, muy, muy ingenioso. Y no se lo pueden perder en la colección Vientos del Pueblo por sólo doce pesos. Y por favor, si pueden, quédense en casa leyendo.